Perteneció a la sociedad secreta de la Trinitaria. Sánchez es quien pone la práctica de las ideas de Duarte. Su papel fue activo no intelectual. Fue un patriota entregado a la causa separatista. Participó actualmente en la proclamación de la independencia del 27 de febrero de 1844. Ocupó durante unas horas la presidencia de la Junta Central Gobernativa antes de que los afrancesados lo destruyeran por Tomás Bobadilla. Su frase célebre la llevó en el corazón. Entró por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si alguien pretendiese marchitar mi nombre, por eso decirle que yo soy la bandera dominicana. Durante 15 años, 1845-1860, Sánchez colaboró en los gobiernos. Pero cuando Peno Santana anexó la República Dominicana en España, adoptó un papel activo, iniciando la guerra de la restauración. Fue tomado preso en el cercado el 4 de julio de 1861. Es fusilado en San Juan de la Maguena. Sus restos descansan en el altar de la patria. Muchas gracias. Bueno, ahí está la jovencita Edmina Ollín con la biografía a nuestro Francisco de Berosario Sánchez. Presentación artística.